Mande una foto ahí del deplorable, la deplorable situación del río Camus en la Vega. No ha llovido, friendly. Miren, 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 miren. Ese es un camino agreste. Caramba, qué pena la situación que nos lo envía ya un compañero de la zona. No ha llovido. Por otro lado, por otro lado, pero esa es la depredación también que está estando en la Vega, que Ricardo denuncia tanto aquí, en la Vega y en Bonao, ¿verdad, Alejandro? Mira, se ha dado una situación en Francia de brinco y espanto y rápidamente como una bola de nieve se han encendido las praderas. El presidente Macron ha decidido variar la fecha, la edad, para el tema del retiro y las pensiones. Pero se ha armado un reperpero feo en Francia, en París. Vamos a ver, friendly. Pero un lío complicado. ¿Él amplió para jubilar a la gente ya en silla de ruedas? No, no, parecido a nosotros casi, que aquí la gente llegue en bastón ya, si acaso. Dime, friendly, tenemos las imágenes. ¿Se dañó todo? Anda par carajo. Bueno, pues entonces, la información es esa, París, Francia está encendida con un montón de situaciones de revueltas sociales, quema de vehículos, incendios, protestas, apedreamiento de establecimientos comerciales, la policía parisina empujando y dando tablazo y persiguiendo, un desastre. No sé qué va a hacer el presidente Macron, pero las sociedades organizadas y civilizadas no aceptan eso, no juegan con su retiro y su pensión. Eso es sagrado y delicado, porque la gente en los países organizados trabajan para su retiro y ahorran para su retiro. Ah, aumenta la fecha ahora. No, miren, esa combinación, voy a poner un video, se dañó todo, friendly, o el de la escuela sí está bien. Ese está bien, ok. Miren, en este país se ha estado produciendo un derrumbamiento de los valores, se está produciendo un vacío existencial y se está produciendo ese estaño social que une la comunidad con los estudiantes, que empata. Ya que el estaño lo utilizan los electrónicos para juntar y empatar circuitos de comunicación. Bueno, las sociedades y los barrios, las comunidades, son circuitos de comunicación que se van organizando en varias áreas, alrededor de la escuela, alrededor del teatro, alrededor de la junta de vecinos, alrededor de los clubes deportivos y de las iglesias. Y todo esto hace un tejido social que entre todos empujamos y buscamos las mejores maneras de levantar la niñez y los adolescentes y los jóvenes en función de un propósito social que se llama país, en el caso de nuestra República Dominicana. El video que vamos a ver, más conectado con la profesora de la Escuela Pública de Nagua, la profesora bisexual y que se dice ser la profesora más sexy y que ha involucrado a jóvenes de su propia escuela en el que educación ha suspendido por 60 días. Mientras tanto, lo que hace la investigación, hay un video que la verdad que da pena. Cuando Friendly me avise que estemos listos, vamos a ver esto porque estamos al borde del colapso de lo que es la cohesión social alrededor de la escuela. Vamos a ver esto. Y sin audio en lo que yo voy diciendo a los que están en radio. Y para los que están en televisión, sí, deja el audio, el video rodando. La jovencita que está bailando, la niña escolar con uniforme y el jovencito también, tienen una animación en la escuela, en la cancha de la escuela pública, que parece montar una actividad, pero parece que ni los profesores ni nadie estaban bajo la supervisión de ese evento. Hay un DJ animando con música de la época, obviamente, no le van a poner a Julio Iglesias, no pedimos eso, ni a José José. Pero la jovencita, la menor de edad, está haciendo, fíjense que ella hace unos ademanes de lo que es el movimiento de la inhalación de cocaína. Pero lo hace tan rápido que pasa casi inadvertido. Mírenlo ahí. Ella hace unos movimientos del movimiento habitual para los que ven películas hollywoodenses, que es muy habitual, donde se pone la manera de la ingesta de la cocaína. Y para los que están solo en radio, el muchacho, digamos que he dicho en buen dominicano, gotea temblando con unos espasmos, como de calambre, de alguna droga. Como de sobredosis. De sobredosis, eso es lo que está simulando, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es mi crítica? Porque esos adolescentes, esos niños, esos jóvenes, son el resultado de una desatención absoluta y de una ruptura del hogar, de la familia nucleada. Pero está rota la escuela, porque ahí los profesores se desentienden, el director de la escuela se desentiende de lo que están haciendo sus jóvenes, sus adolescentes, sus muchachos, como nos decían antes a nosotros, nuestros muchachos en la escuela. Esa escuela, esa dirección y los padres de esos niños, definitivamente tenemos que revisarnos, Alejandro. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.